¿Qué es el albergue para personas sin hogar? Se trasladó a los grupos municipales hasta la Comisión Informativa de Acción Social, que se realizó el 2 de diciembre, donde ya se solicitó al concejal delegado de Acción Social que a poder ser se informase a los grupos municipales antes de salir a medios y no con un retraso de mes y medio. El propio concejal de Acción Social en esa comisión se excusó, y leo literal del acta de esa propia reunión, que al convocar esta comisión lo que también queríamos era tener más definidos el tipo de espacios que iba a tener el nuevo alojamiento, que está siempre condicionado al propio espacio. En esa misma comisión se le preguntó sobre el coste que iba a tener y también expresó que, aunque en un principio se habían barajado 250.000 euros, iba a ser más por un tema del aislamiento. Tras todo esto hemos podido comprobar que el proyecto y el presupuesto de 408.224 euros, que ha salido publicado en algunos medios hace bien poco, son datos utilizados para elaborar los pliegos de contratación. Y estos están fechados a 29 de noviembre. 29 de noviembre, lo que quiere decir, días antes de esa comisión de Acción Social que tuvimos el 2 de diciembre y donde se nos omite esta información. Por otra parte, cuando el equipo de gobierno presenta en su proyecto de presupuestos participativos la propuesta de servicios destinados a personas sin hogar, se llega a valorar en 239.950 euros. Una cifra que es bastante cercana a lo que pretendían gastarse en el albergue, dicho en octubre, pero una cifra lo suficientemente extraña como para pensar que detrás hay un plan de trabajo. Plan que en ninguna comisión se nos ha explicado ni en qué consiste ni de qué propuestas cuenta, a pesar de que se ha estado preguntando en distintas ocasiones, sobre todo en todo lo relativo al decreto de cartera de servicios sociales. A todo esto queremos añadir también que el 21 de marzo el equipo de gobierno ha presentado una estrategia de trabajo para mejorar la calidad de sus servicios dirigidos a la infancia y adolescencia. Una estrategia que, según dicen, surge al verse la necesidad de abordar el tema desde un punto de vista global. Algo que desde nuestra coalición se lleva exigiendo desde el primer minuto ya al principio de legislatura, pero tampoco se nos ha detallado en qué consiste esta estrategia. Además, queremos recalcar que en la propia nota de prensa del equipo de gobierno sobre esta estrategia, hablan de que esta mesa de la infancia, que abordaba de manera exclusiva la desnutrición infantil, se mantiene activa. Bueno, pues queremos dejar claro que la mesa sobre desnutrición infantil no se convoca desde el 1 de julio, fecha en la que se nos plantearon las propuestas que se iban a realizar en verano, de las cuales una no se hizo por las protestas de los grupos de la oposición y que la otra hemos tenido que solicitar los datos para saber cómo se haya llevado a cabo. Pero que tampoco en ninguna comisión, a pesar de que yo mismo en varias ocasiones he solicitado o he consultado, si se nos va a dar cuenta de los resultados del verano, no se nos ha dado la información ni la valoración del propio área. Por lo tanto, desde Irabas y Baracaldo exigimos que se expliquen cuáles son los planes de trabajo y los objetivos que se están marcando dentro del área de acción social. Y de esta manera, o bien se deje de improvisar o se deje de mentir descaradamente sobre todo lo que se está haciendo.